Estamos de nuevo en las calles de Japón I've been here for, I don't know, three days now And I haven't bought anything on a vending machine Now it's the time You can find vending machines almost everywhere I found this Chon chon, chon chon Mira todo lo que tienen Desde agua simple, aguas frescas Es muy divertido probar cosas nuevas Yo quiero probar ese Welch De la marca Calpys Sabor limón Incluso tienen café ¿Qué hay en esto? Ya Mmm ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? ¡Ah, es muy caliente! ¡Ah! ¡Ah! Les voy a probar unas cosas interesantes Primero vamos a probar esto Según yo, son unos dangos Y una especie de como mochi blandito Ya lo he comido Pero no sé bien como se llama ¡Tarón! ¿Puedes tomar tu dangos? Es muy mushy Esta cerveza que tienen encima está súper rica Es muy rica Es muy rica Es muy rica Es muy rica Y toda la mesa Es muy rica Sinceramente fueron decepcionados Para mi, supo super fello Y fue muy triste porque esperaba un sabor Completamente diferente Y no, era Decepcionante Como muy simple Raro, no me truco Para quitarles el sabor de la mente Vamos a ver estas películas que me encontré Hermosas películas En japonés Como la princesa Mononoke O el viaje de Chihiro A 108 yenes Pero en formato que ya no se utiliza Para nada, pero no compré ninguna Porque eran VHS Ahora vení yo en un columpio A mi me dan mucho miedo los columpios Por cierto Tip interesante Y tirándose al piso Vamos a probar Este delicioso padre Es bastante extraño No sé Es que es Es muy blandito Muy blandito Más blandito que una almohada Vamos a ver que tal sabe Mientras llevaron al bebé a lavarse La mamá no deja de intentar mantener limpio a su hijo Sacó su toallita Y se la pasa como intentando limpiarlo Y él agarra una piedrita y así Y ya le limpia inmediatamente las manos ¡Wow! ¿No? Ando de stalker Lo sé Soy una stalker Y así puedes disfrutar de Mi opinión En lo que hacen las personas Y lo que veo que hacen las personas No siempre puedo grabarlos Porque me parece inapropiado Pero A veces pasa por accidente ¡Ya lo saqué de su envoltura! Mira, mira ¡Hallo! ¡Ja! ¿Ves? Es Es como 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 No estuvo mal en general Pero sabía muchísimo a huevo Y no sé No me gustan los panes Que saben demasiado a huevo Era como Comer un huevo Y no precisamente Un huevo delicioso Porque no era con sal No es mi pan favorito Pero definitivamente La consistencia es muy muy buena O sea Uff Está muy blandito Bueno guapura Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte Dejarme cualquier comentario Aquí abajito Y Si te gustó este video Puedes por favor Darle like Y Compartirlo con tus amigos Bye